La afilada mirada de Visila rasga el corazón de la Tierra, de donde brota un misterioso aroma que consigue hechizar a la mismísima luna. El asombroso poder de los tambores domina todo lo visible y lo invisible. Ahora la noche es serena y salvaje, como los ojos de Visila. Visila Bococo es española de nacimiento, pero en su alma laten con fuerza las raíces guineanas de sus antepasados. A pesar de su juventud, Visila es la directora de la Cámara de Comercio Española en Nueva York, además de ser considerada una de los 10 españoles más influyentes en el mundo de los negocios en Estados Unidos. Pero por encima de todo esto, Visila es mujer y madre, dos complejas profesiones que desarrolla con nobleza, honestidad y total entrega. Una misión que la completan como persona y ciudadana del mundo. Porque Visila es de aquí y de allí, y por muy lejos que esté, siempre está cerca para recordarte que seas feliz y que hagas feliz a los que te rodean. Visila tiene muchas pasiones. Una de ellas es el vino. Visila ha soñado desde siempre con poner su nombre a una colección de vinos. Ahora, su sueño se ha hecho realidad de la mano de bodegas Torreoria. Eligió una bodega valenciana en señal de agradecimiento a las tierras de Valencia por la generosidad con la que acogieron a ella y a su familia hace ya más de 30 años. Además, se decidió por Torreoria por su carácter familiar y por su excelente trayectoria en el desarrollo de vinos y cabas que fusionan tradición y vanguardia. Una bodega de tradición centenaria que trabaja duro para modernizar y adaptarse a las exigencias del mercado y a los paladares más selectos. El resultado es la colección Visila, fruto de un apasionante trabajo en equipo llevado a cabo por la propia Visila y los maestros de la bodega Torreoria. Torreoria ha querido reflejar el carácter auténtico de Visila en una deliciosa colección de vinos de autor, una poderosa mezcla de tierra y luz, un apasionado encuentro entre la madre naturaleza y las raíces de la memoria más remota. Visila es una nueva colección de vinos con denominación de origen de Valencia, tierra natal de Visila. Son vinos concebidos a partir de la fusión de excelentes variedades de uva, recogidas y seleccionadas con calculado mimo, que convierten estos caldos en codiciadas obras de arte, que mezclan lo étnico con lo contemporáneo. Visila supera las fronteras de su propia persona para convertirse en una marca de prestigio internacional, una marca que da nombre a esta exquisita colección de vinos. Visila destinará gran parte de los beneficios obtenidos a la fundación Visila Bococo African Literary Project, creada por ella misma para promover la literatura en el continente africano, cuya misión es construir bibliotecas para acercar al pueblo africano la educación y el acceso a las ideas. Visila hace el milagro y se convierte en vino. Visila. Cada sorbo, un hechizo.